No, ah, ya Uy Te prendo la vela, hijo Ah, qué bueno Espérate, espérate, espérate Igual me tiramos a la piscina ¿No tiene? Ya Y agua Miren, chihuahuita Súblala de nuevo Mira, quieres que subla de nuevo Súblala, súblala Ya va, muero, súblala No se ve Pero chúntale, Amaro Súblale, súblale Amaro, chúntale Tú Amaro, súblala Cumpleaños 2 de la Amaro Le gustó Un día le pagó una niñita, un cumpleaños Y estaba súper lejos Y ahora estás el quirúrgico Ya, ¿me vas a dar torta? ¿Ya vamos a comer torta nosotros? ¿Me vas a dar, hijo? Estoy dando la puerta Y la María, la grande de casa Nuestro, gracias por haber estado aquí Ay, me queda por preparar los bolsos todavía Ya, ya, ya